Si usted no lo vio, lo informamos que acá en el Pleno de la Asamblea Nacional continúa el segundo debate a este proyecto de ley 1041 que dicta el presupuesto general del Estado. Los diputados que quedan en lista todavía en esta primera ronda son dos, además del que ya está haciendo uso de la palabra, que es el diputado Pedro Torres de Colón. Hay que decir que los diputados han estado cuestionando el monto que ellos consideran todavía irreal del presupuesto general del Estado que asciende, según las modificaciones, a 30.690 millones de dólares. Hay que decir que mientras los diputados han estado participando, básicamente los diputados de oposición e independientes en este debate cuestionando a los funcionarios específicamente del Ministerio de Economía y Finanzas, paralelamente se ha estado llevando otro debate en una esquina del hemiciclo legislativo, por no decir tertulia, en donde se han escuchado incluso risas y hasta carcajadas a la par de los discursos y cuestionamientos de los diputados que sí están participando en este segundo debate del proyecto de presupuesto del Estado. Volvemos con ustedes, Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.